Ayer aquí le di el adelanto de que diputados de Morena habrían solicitado y propuesto, mejor dicho, a su coordinador parlamentario Ignacio Mier Velasco en una reunión que tuvieron de estas virtuales, se llama la plenaria, que es una reunión previa al inicio de sesiones. Le habrían planteado, aquí lo dije ayer, que le propusiera el coordinador de los diputados de Morenistas al presidente de la república que se considerara actividad esencial la actividad de los diputados y que en el mismo sentido les pudieran poner la vacuna anticipada, la que va a llegar concretamente en febrero. Eso fue lo que se propuso. Ayer que di aquí la información, bueno, me llovió todo tipo de, ya saben, los comentarios, los insultos que gente que tiene también seguramente información privilegiada o que estuvo en esa reunión y no le gustó que hayamos revelado la información. Hoy lo confirman varios medios. El periódico La Jornada lo publicó desde ayer en la tarde. Los detalles de esta reunión virtual en la que legisladores de Morena le pidieron a su actual líder en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, abiertamente se propusiera que los diputados realizaban una actividad esencial y por lo tanto deberían ser considerados prioritarios para la vacuna de COVID-19. Según La Jornada, habría respondido que el tema no era fácil. Ignacio Mier respondió que el tema no era fácil de plantear y que la pregunta del millón era si los diputados eran o no esenciales para el país. En concreto fueron dos los legisladores que hicieron planteamientos precisos. El diputado federal oaxaqueño por Morena, Daniel Gutiérrez, sugirió que las 3 millones de dosis que están programadas para que lleguen el próximo mes de febrero puedan ser aplicadas a los diputados y en particular se tomara en cuenta a los que buscan reelegirse como él. Voy a citar lo que dijo en la reunión. Si es cierto que en febrero van a llegar miles de vacunas para nuestro país, yo estaba viendo que a partir de febrero van a empezar a vacunarse a los adultos mayores de 60 años. Pero viene el trabajo del territorio del partido en las campañas y es muy importante que los que nos queramos reelegir de manera consecutiva no descuidemos el trabajo territorial. Eso fue lo que dijo el diputado oaxaqueño Daniel Gutiérrez. El diputado de Morena por Sonora, Javier Lamarque Cano, dijo que la Cámara implemente un operativo para que se vacunen porque lo que está en riesgo es la vida, Nacho. Le estaba hablando a su coordinador Ignacio. Le dijo no es cualquier cosa. La Cámara sí podría tomar una medida al menos con ese sector sin brincarse en ninguna etapa. No estoy pidiendo ningún privilegio, sino cuando toque la etapa de adultos mayores y quienes tengan una enfermedad preexistente, sean vacunados en la Cámara o en sus localidades, pero que se nos considere en la lista como prioridad. Ambos diputados han negado rotundamente estas versiones. Han ido a sus estados a decir no es cierto, yo no dije tal cosa. Yo lo que dije es que se vacune prioritariamente a la gente y que se respete el plan. Bueno, pues ni modo que fueran a decir que sí lo dijeron, verdad? Porque es una barbaridad lo que dijeron. Ahora ya salió el coordinador de los diputados morenistas, publicó un Twitter y dijo básicamente vamos a los diputados de Morena van a respetar el calendario. No nos vamos a saltar con estricto apego al plan nacional de vacunación y tantán ante la ola de críticas que llegaron. Es muy fácil, señores diputados, señor coordinador de Morena, Ignacio Mir Velasco. Si lo que aseguran los legisladores es mentira, por qué no revelan tan sencillo el video completo de la sesión que tuvieron y ya? Y entonces si no dicen lo que dijeron, pues ahí quedará consignado. Qué les parece tan sencillo como eso, tan sencillo como eso? Pero Morena hasta el momento lo único que ha dicho, bueno, coordinador de los diputados es este tuit que les acabo de comentar y punto. ¡Suscríbete al canal!